Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Por favor, no pases de largo este video. Quiero invitarte que por favor ores conmigo y con todas las personas que se unen a esta transmisión para orar por la paz mundial. Sé que hoy es el día 15 del entrenamiento bíblico, pero quiero detenerme un momento para que clamemos al Señor, para que la guerra que acaba de iniciar entre Rusia y Ucrania pueda cesar, para que todo demonio de guerra, todo hombre fuerte pueda desaparecer en el nombre de Jesús, porque lo que la guerra que está iniciando en este momento va a desatar es algo catastrófico, pero quiero que juntos adoremos a Dios y le digamos, Padre, tome el control. Hace unos minutos empezaron a circular noticias acerca del bombardeo que Rusia inició contra Ucrania. Este es un conflicto que están haciendo por causa de muchas cosas que de pronto a veces nosotros no entendemos, pero quiero decirte algo con todo mi corazón, tenemos que clamar, porque la Biblia dice que las señales antes del fin son que habrá guerras y rumores de guerras. Hemos escuchado de rumores de guerra, hemos visto la guerra que pasó el año pasado entre Israel y un pueblo enemigo, pero hoy esta guerra es una guerra un poco más grande, es algo que puede desatar la tercera guerra mundial y tú y yo necesitamos clamar hoy al Señor, tú que estás conectándote ahora en vivo, por favor comparte esta transmisión, compártela por favor. Necesitamos que muchas personas se conecten y le digamos al Señor, Señor te rogamos por la paz del mundo, por la paz de nuestro país. Yo quiero pedirte que tú que estás acá ahorita mismo, comparte esta transmisión por favor. Necesitamos llegar a todo el mundo y que ponernos de rodillas ante el Señor. Quiero leerte lo que la Biblia dice, quiero leerte, por favor no te desconectes, este es un tiempo de orar, cierra tus ojos, no te vayas a desconectar, yo sé que tal vez te van a dar ganas de salirte, pero no te salgas. Quédate, quédate, oremos juntos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24 del 6 al 8, dice Oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y esto será principio de dolores. Amados, quiero decirles con todo mi corazón, no es el fin, Dios nos dice que no nos turbemos, pero este es un principio de dolores. Tenemos que clamar al Señor, tenemos que clamar al Señor, porque después de esto, de que se levanta nación contra nación, vienen pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Clamemos en el nombre de Jesús hoy, yo quiero que usted pueda quedarse conectado en esta transmisión, no se vaya a desconectar, por favor, y ayúdeme a compartir, por favor, con todo mi corazón se lo pido, comparte esta transmisión, no para mí, sino que para que juntos le digamos al Señor, te pido la paz, Señor, para mi ciudad, te pido la paz, Señor, para mi familia. De mil o cien personas, solo trescientos han compartido, comparta, por favor, cierre sus ojos y clamemos al Señor, no se vaya a desconectar. Padre, gracias, gracias le damos, Señor, en esta hora, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Padre, hoy estamos aquí reunidos, Señor, de diferentes partes del mundo para clamar a usted, mi rey amado, por la paz. Clamamos por la paz, Señor, de nuestro mundo, por la paz, Señor, de Ucrania y Rusia, Dios mío. Dios mío, han salido rumores acerca de esta guerra, rumores, Señor, de que si Rusia ataca a Ucrania, Estados Unidos atacará a Rusia y si Estados Unidos ataca a Rusia, Rusia ataca a Estados Unidos. Padre, que en cuestión de 45 minutos, casi 50 millones de personas pueden morir en esta guerra. La economía colapsaría, provocando una tercera guerra mundial. Padre, sabemos que escrito está, que esto tiene que acontecer, Dios mío, que nación se levantará contra nación. Pero, Padre, aquí está un pueblo que te pide, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Guárdenos en completa paz, mi rey amado. Señor, mi Dios, en esta hora rogamos, Señor. Sabemos que está escrito, pero le rogamos, Señor. Así como cuando usted envió al profeta de Ezequías, Señor le envió a decir al rey de Ezequías que se iba a morir, que arreglara sus cosas, pero él clamó a usted, Señor, y usted le dio 15 años más de vida. Padre, hoy clamamos, Señor, detenga esta guerra, Dios. Padre, detenga, Señor, todo demonio que se ha metido en Vladimir Putin, Señor, para tratar de comenzar esta guerra, Señor, y sabiendo todas las consecuencias, lo ha hecho. Padre, detenga, Señor, todo espíritu de ira, todo espíritu de guerra en el nombre de Jesús. Papito lindo, detenga, Señor, esta guerra. Padre, Dios mío, guarde, Señor, en completa paz nuestros países. Señor, Estados Unidos, América Latina, América del Sur, Europa, Dios mío, en sus manos, Señor, estamos, y le rogamos, Señor, que usted tome el control. Guarde nuestra economía, Dios mío, guarde nuestras familias, guarde nuestra salud, papito lindo, se lo pedimos en esta preciosa hora, Señor. Señor, para usted no hay nada imposible. Padre, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas sobran para bien, pero hoy le pedimos, Señor, detenga esta guerra, Señor. No permita que el enemigo se ría del mundo entero, Dios. Padre, reprendemos a Satanás y todos sus demonios en el nombre de Jesús. Todo demonio de guerra en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Lo oramos en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Usted que está aquí conectado en esta hora, ¿cuántos llevaban ratos de que las transmisiones no le llegaban a su celular? ¿Cuántos llevan ratos de que no le llegaban las transmisiones? Pues quiero decirles que a veces Facebook no les está mandando ya las transmisiones porque usted le da me gusta a las transmisiones. Tiene que darle me encantan los corazoncitos y dejarme comentarios para que le puedan llegar las notificaciones. Yo quiero invitarle a usted hoy, quiero contarle que tenemos un reto desde que empezamos. Hoy es el día número 15, un reto de leer la Biblia, de leer cuatro capítulos diarios para así poder leer la Biblia en el año entero. Y yo quiero invitarle a usted que hoy no se desconecte. Yo sé que tal vez tiene sueño o en otro país está amaneciendo, tiene que ir a trabajar. No sé qué es lo que está haciendo ahorita, pero quiero invitarle a que se pueda quedar conmigo vamos a leer cuatro capítulos de la Biblia. Sé que Dios nos va a hablar y al finalizar de leer la lectura vamos a interceder, vamos a aclamar al Señor por las necesidades, por las peticiones. Así que empiece a enviar sus peticiones por los comentarios. Gracias a los que envían estrellas. Cada estrella que usted manda son regalos virtuales que nos sirven a nosotros para la construcción del templo, la casa del cielo y la colocación de puertas y ayudar a los necesitados. Amén. No se desconecte, por favor, y ayúdeme a compartir esta transmisión para poder llegar a muchas más personas en el nombre de Jesús. Se da cuenta que cuando hablamos de leer la Biblia muchos se van, pero Dios bendiga a los que se quedan hasta el final. Hoy nos toca leer Génesis capítulo 43, 44 y 45. Amén. Yo quiero que usted pueda escuchar lo que es la palabra del Señor hoy nos va a hablar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y dice así Génesis capítulo 43. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto les dijo a su padre volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento pero si no lo enviar no descenderemos porque aquel varón nos dijo no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo vive aún vuestro padre tenéis otro hermano y le declaramos conforme a estas palabras ¿acaso podíamos saber que él nos diría sed venida a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él a mí me pedirás cuentas si yo no te devuelvo te vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti seré para ti el culpable para siempre pues si no nos hubiésemos detenido ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces entonces Israel su padre le respondió pues que así sea hacerlo tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente un poco de bálsamo un poco de miel aromas mirra y nueces y almendras y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales quizás fue equivocación tomad también a vuestro hermano y levantados y volved a aquel varón y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro de vuestros hermanos y a este Benjamín y si he de ser privado de mis hijos séalo entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa lleva a casa a esos hombres y de huella res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía e hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para atendernos lazos y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos y se acercaron al mayordomo a la casa de José y le hablaron en la entrada a la casa y le dijeron ay señor nuestro nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal nuestro dinero en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos nosotros sabemos quien haya puesto nuestro dinero en nuestros costales él le respondió pasa vosotros no temáis vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales yo recibí vuestro dinero y sacó Simeón a ellos y llevó aquel varón a los hombres de la casa de José y les dio agua lavaron sus pies y dio a comer a sus asnos y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que habían de comer el pan y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él ante tierra entonces les preguntó José cómo estaban y dijo vuestro padre el anciano que dijiste lo pasa bien vive todavía y ellos respondieron bien va tu siervo nuestro padre aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre y dijo este es vuestro hermano menor de quien me abalasteis y dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su recámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo poned pan y pusieron para él aparte y separadamente para ellos iba aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos lo cual es abominación a los egipcios y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro y José tomó viandas delante de sí para ellos más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de ellos y bebieron y se alegraron con él Génesis capítulo 44 mandó José el mayordomo de su casa diciendo llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrán mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado dijo José a su mayordomo levántate y sié a esos hombres y cuando los alcances diles porque habéis vuelto mal por bien porque habéis robado mi copa de plata no es esta en la que bebe mi señor y para la que suele adivinar habéis hecho esto mal en lo que hiciste cuando él los alcanzó les dijo estas palabras y ellos respondieron porque dice nuestro señor tales cosas nunca tal hagan tus siervos y aquí el dinero que hayamos en la boca de nuestros costales lo devolvimos a traer desde la tierra de Canadá como pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro aquel de tus siervos quien fuera ya la copa que muera y aún de nosotros seremos siervos de mi señor y él dijo también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad vino Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba ahí y se postraron de él delante de tierra y le dijo José que acción es esta que habéis hecho no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar entonces dijo Judá que diremos a mi señor que hablaremos o con que nos justificaremos Dios ha dado la maldad de tus siervos y aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa José respondió nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros id en paz a vuestro padre entonces Judá se acercó y le dijo ay señor mío te ruego que permitas que hable con tu siervo una palabra en oído de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo pues tú eres como faraón mi señor preguntó a sus siervos diciendo tenéis padre o hermano y nosotros respondimos a mi señor tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún que le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama y tú dijiste a tus siervos traedmelo y pondré mis ojos sobre él y nosotros dijimos a mi señor el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejaré su padre morirá y dijiste a tus siervos si vuestro hermano menor no desciende con vosotros no veréis más mi rostro aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre volved a comprarnos un poco de alimento y nosotros respondimos no podemos ir si nuestro hermano no va como nosotros iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor al seol ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al seol como tu siervo salió por fiador del joven como mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque como volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá sobre mi padre génesis capítulo 45 no podía ya jose contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó a sed salí de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer jose a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyeron también la casa de faraón y dijo jose a sus hermanos yo soy jose vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo jose a sus hermanos acercados ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy jose vuestro hermano el que vendisteis para egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de la vida me envió dios delante de vosotros pues ya había dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviaste vosotros acá sino dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de egipto daos prisa y da mi padre y decirle así dice tu hijo jose dios me ha puesto por señor de todo egipto ven a mí no te detengas habitarás en la tierra de gozén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes y ahí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas tú de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano benjamín que mi boca os habla haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá y se echó sobre el cuello de benjamín su hermano lloró y también benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre de ellos y después sus hermanos hablaron con él y se oyó la noticia en la casa de faraón diciendo los hermanos de jose han venido y esto agradó en los ojos de faraón y de sus siervos y dijo faraón a jose di a tus hermanos esto haced esto cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de canadán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mi porque yo os daré lo bueno en la tierra de egipto y comeréis de la abundancia de la tierra y tú manda haced esto tomaos de la tierra de egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid y no os preocupéis por vuestros enseres porque la riqueza de la tierra de egipto será vuestra y lo hicieron así los hijos de israel y les dio jose carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino a cada uno de ellos dio mudas de vestidos y a benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos a su padre envió esto 10 asnos cargados de lo mejor de egipto 10 asnas cargadas de trigo pan y comida para su padre en el camino y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo no riñáis por el camino y subieron de egipto y llegaron a la tierra de canadán a jocop su padre y le dieron las nuevas diciendo jose vive aún y es el señor de toda la tierra de egipto y el corazón de jacop se afligió porque no los creían y ellos contaron todas las palabras de jose que él les había hablado y viendo jacop los carros que jose enviaba para llevarlo su espíritu revivió entonces dijo israel basta jose mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera que poderosa historia cuando empezamos a leer la historia de jose vimos como un joven de 17 años fue vendido por sus hermanos fue llevado a una tierra como esclavo empezó a trabajar le tocó trabajar desde pequeño pero en ese camino dios le respaldó dios le guardó le tocó que ir a la cárcel le tocó que pasar por situaciones difíciles y más que todo el hecho de que sus hermanos le vendieron eso fue como lo más trágico de esta historia pero vemos como él reconoce y le dice a sus hermanos no se preocupen fue dios el que me envió a esta tierra para preservar vida para preservar en este tiempo lo que está pasando amados amadas que están acá yo sé que pronto hay situaciones en la vida que a veces nosotros no comprendemos pero quiero decirles que dios tiene un orden y un control para hacer cumplir su propósito en nuestras vidas a veces no comprendemos las situaciones del por qué y para qué pero en las manos de dios están nuestras vidas en las manos de dios está nuestro destino y yo no sé si tú estás pasando un momento crítico un momento difícil pero quiero decirte que dios puede cambiar en un momento todo eso pero hay un propósito hay un proceso para el cumplimiento de la promesa del señor por lo tanto no te aflijas no te rindas esfuérzate sé valiente y dale al señor la gloria dale al señor la bendición el gozo imagínate sus hermanos lo vendieron y él perdonó a sus hermanos hizo un show pero los perdonó los limpió los redimió amén y yo quiero darte eso a ti yo no sé si tú tal vez estarás peleado con tus hermanos o tienes algún lío con alguien quiero decirte en el nombre de jesús perdona suelta ya no vivas amargado ya no vivas con ansiedad ya no vivas con estrés ya no vivas con esas situaciones que de pronto no puedes controlar dios tiene tu vida en control y dios quiere que tú seas libre de toda ansiedad seas libre de toda depresión seas libre de todo aquello que de pronto está atacando tu vida y no te deja ser feliz amén vamos a leer vamos a leer el otro capítulo la palabra del señor que es lucas capítulo 15 y después nosotros entramos a la oración gracias a todos por sus estrellas las estrellas que están enviando usted puede haber ahí que dice un comentario durante esta transmisión puedes y después puedes colaborar con nuestro ministerio enviando estrellas es un regalo digital que nos ayudará a poder comprar e instalar las puertas y ventanas de nuestra iglesia casa del cielo no es obligatorio ni imposición si tú quieres formar parte de este ministerio envía las estrellas que puedas con amor que son para el ministerio y la obra de Dios Dios bendiga tu siembra si alguno de ustedes puede enviar estrellas tiene estrellas aquí en facebook o está en youtube en el super chat puede enviar cuantas estrellas quieren tenemos una meta de un millón de estrellas todo esto para poder seguir en la obra del señor amén todo es con amor no es imposición si usted puede puede enviarnos esos regalos virtuales a través de facebook o a través de super chat en youtube amén hoy nos toca lucas capítulo 15 por favor no se desconecte esta historia está bonita habla acerca de la oveja perdida de las parábolas que Jesús hablaba amén Dios es bueno y esta historia es impresionante para nosotros gracias por compartir esta transferencia amén gracias 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 por compartir la transmisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús leemos Lucas capítulo 15 dice así honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él les refirió esta parábola diciendo que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pide de una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole gozados conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos que no necesitan arrepentimiento o que mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozados conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos le vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó acerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo para haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vienes de tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para el hombre becerro gordo entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado cuántas personas no hay así reclamándole a Dios señor pero si yo te sirvo señor yo te honro yo yo ayuno yo oro el capítulo 15 de Lucas nos habla únicamente de la misericordia de Dios nos habla del amor de Dios en todo su esplendor un amor inagotable un amor que no busca lo suyo un amor total un amor sin condición es el amor que Dios tiene para ti un amor sin condición yo quiero decirle a usted yo no sé cómo está su corazón pero el señor le está esperando está esperando su vida para que usted le diga padre aquí estoy toma mi corazón toma mi vida toma todo lo que soy podemos ver en todas las historias en todas las parábolas como siempre hay un grupo el que se pierde y los que están dentro los que se creen santos los que están con el padre los que están con el padre muchas veces nos ponemos celosos porque un pecador vuelve a Cristo pero dice la biblia que habrá más gozo por un pecador que por todos aquellos los justos que no necesitaban arrepentimiento amén hay cosas que a veces no no comprendemos pero el señor si tiene el control yo quiero hablar por ustedes ya terminamos los cuatro capítulos quiero invitarle a que pueda venir todas las noches para conectarnos en el nombre poderoso en Cristo Jesús quiero que cierre sus ojos y le diga señor aquí estoy aquí están mis peticiones aquí están mis situaciones aquí está todo señor aquí estoy aquí estoy señor aquí estoy señor y necesito de ti necesito de tu amor necesito de tu misericordia necesito señor tu gracia necesito señor de ti señor aquí estoy por completo puede decirle señor aquí estoy mándeme todos los comentarios que pueda ahí en los comentarios por favor dígale señor aquí estoy aquí estoy padre eterno aquí estoy mi rey amado aquí estoy señor para adorarte aquí estoy señor para glorificarte tu palabra señor es más dulce que la miel cortante como espada de dos filos pero todo para mi bien muchas veces tropecé más tú siempre fuiste fiel nunca me alejaste siempre siempre me esperaste hoy es una noche para que le diga al señor padre amado te entrego mi vida te entrego todo lo que soy te entrego mi alma te entrego mi ser te entrego todo por completo señor dígale señor señor te amo señor tú eres todo para mí señor tú eres mi padre tú eres mi eterno dios tú eres mi papá tú eres mi papá tú eres mi papá dígalo tú eres mi papá señor 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 tú eres mi dios por favor ponga ahí los comentarios escriba muchos comentarios dígale señor te alabamos te alabamos te alabamos te adoramos rey te adoramos rey te necesitamos te necesitamos te necesitamos te necesitamos dios te necesitamos te necesitamos te necesitamos te necesitamos dios no hay nada imposible si tú puedes creer padre en el nombre de jesús yo le pido yo le pido por cada uno de los que están conectados ahora mismo señor que su presencia nos inunde que su presencia señor traspase esta pantalla del celular mi rey amado rompa cadena rompa todo miedo toda ansiedad en el nombre poderoso de cristo jesús ayúdenos padre a serle fiel ayúdenos señor a honrarle de todas las maneras humanamente posibles rompa toda ansiedad rompa todo miedo papito lindo en el nombre poderoso de cristo jesús padre ayúdenos a serle fiel ayúdenos señor ponga su mano de poder en nuestras vidas papá se lo pedimos dios se lo pedimos señor para usted para usted no hay nada imposible señor se lo pedimos papá alínenos conforme su corazón conforme su voluntad le ruego señor por todos aquellos que necesitan señor ayuda apoyen su economía padre provea conforme a sus riquezas en su reino señor padre traiga sanidad liberación a todo aquel que la necesita en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén que la paz de dios sea contigo que dios te guarde y oremos usted acaba de entrar por favor vuelva a ver este vídeo del principio y ayúdeme a compartir oremos para que dios detenga la guerra que no se dé la guerra en el nombre de jesús y si se da que el señor nos cubra que el señor nos guarde en el nombre poderoso de cristo jesús gracias por sus estrellas dios bendiga su vida doris bendiga a todos los que están a través de youtube e instagram le mando un fuerte abrazo sígame en instagram usted usa instagram sígame en instagram como poeta punto del cielo y suscríbase a mi canal de youtube poeta del cielo gente le mando un fuerte abrazo ay ay quiero pedirles un favor yo acabo de lanzar una canción en youtube que se llama dios de milagros usted me apoyaría con algo es esta canción mire se llama dios de milagros la va a enseñar por ahí el alfa y omega eres tú principio y final cada palabra que has hablado en tu nombre pasará milagros suceden en jesús su nombre santo santo es levanto mis manos usted me haría un favor usted podría ir a youtube buscar este video en mi canal es poeta del cielo gt y me deja un comentario escuche la canción y déjeme un comentario y dígame qué es lo que le gustó porque esta canción es una canción muy especial para el señor regálenme un me gusta suscríbase a mi canal y déjeme un comentario la canción se llama dios de milagros poeta del cielo ahí está mi canal de youtube poeta del cielo gt apóyeme por favor y déjeme muchos comentarios un fuerte abrazo y gracias por compartir